¿A quiénes ha entrenado el Capitán América? Sencillamente a casi todos los Vengadores, así como personajes que estén relacionados con los héroes, como Rick Jones, aprendiendo personajes como Hawkeye a defenderse cuerpo a cuerpo y no depender de sus habilidades o poderes, sirviéndoles estos al momento de pelear cuerpo a cuerpo que incluso pueden mezclar tales habilidades con sus poderes, dando como resultado una ventaja muy grande contra sus oponentes, al menos la mayoría de las veces. Vaya dato, ¿no crees? ¡Gracias!